Gente Ready, tan ready como tú. Seguimos aquí en Gente Ready con más de lo que a ustedes les gusta. Y ahora vamos con nuestra sección de espectáculo, una de nuestras secciones favoritas. Y estoy acompañada de mis compañeras Tania Frías, Luz y mi compañera Marimar. Chicas, ¿qué tal? Así es, como dice Argentina, vamos a hablar de un tema, o más bien un segmento que le gusta a todo el mundo. A todo qué chismoso le encanta. Vamos a hablar de las buenas nuevas de los artistas. Y tenemos un tema que está ahí calientito, recién llegado desde México. Y estábamos hablando del Chapo. Sí, la entrevista con respecto a la entrevista que le dio a Kate del Castillo y el famoso actor. El padre de Kate del Castillo se ha enojado y ha salido a decir que él está muy enojado por los comentarios que ha hecho la prensa relacionando a su hija con este narcotraficante. Y sobre todo ha dicho que su familia y él le dan todo el apoyo que necesite su hija. Y además que se han prometido no hablar más del tema, dado que la prensa siempre tiende a malinterpretar las cosas que se dicen. Por lo que ellos han tomado la decisión de no dar ninguna declaración con respecto a este tema. Qué raro, pero ellos deben de dar alguna información. No, lo que pasa es que es una realidad lo que dice el famoso actor Eric del Castillo, que la prensa siempre malinterpreta. Hay más en esta situación que es... Vamos a escuchar un poquito a Argentina para... Varios periodistas le hicieron preguntas y estas son sus secciones. Yo no sé más de lo que ustedes saben. Nosotros nos hemos enterado. Mayores aclaraciones las va a hacer mi hija. Entonces estén atentas a todo lo que va a decir mi hija. ¿Quién se comunicó por ella usted? Por Dios, todos los días nos hablamos. ¿Qué le dijo al respecto? ¿Cómo lo tomó ella? Que no, que estemos tranquilos, que estemos tranquilos. Hay temor, cierto temor por lo que pueda pasar por las investigaciones, Anaí. No, 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 de verdad. Yo no creo que haya nada que perseguir. Dítenme que la DEA no relaciona ahora con el Chaco Guzmán, con el narcotráfico. Miren, de eso sí no voy a decir nada. Porque cualquier cosa que yo pudiera decir se puede interpretar mal. Así que se los agradezco mucho y déjenme ir a comer. Bueno, yo entiendo por una parte lo que él dice, don Erick del Castillo. Él no puede dar declaraciones siendo unas acusaciones tan importantes como esas y dar declaraciones así por así. Tiene que tener sus abogados. Y se comenta, lo más seguro que se comenta hasta el momento es que el Chaco llamó a Kate del Castillo fue porque ella va a hacer su película. O sea, ella va a protagonizar una película en donde se va a tratar la vida de este personaje. Una segunda parte que ya se lo han prohibido en algunos lugares de México. Bien, señores. Un tema que sigue caliente, caliente es el caso de Árvalo Alveos. Que este le dijo a Juan Luis Guerra que es marihuanero y anticristo. Veamos, señor director, lo que dice el Pacha en este videíto. Un abuso contra Juan Luis Guerra. Tu cristal, tu techo es de cristal. Este hombre es un abusador. Es un irrespetuoso. A mí me apena tener que hablar de este señor por la edad y porque está enfermo. Que por cierto ha hecho un negocio con su enfermedad. ¿Tú sabes lo que decir que Juan Luis Guerra es un marihuanero? Que usa fentamina y que es un alcohólico. Yo que vivo en Estados Unidos, que parqué carro en el Fontainebleau en 1989 cuando me llevó mi madre a estudiar. Me decían los cubanos. Oye chico, la tierra es amizosa de Juan Luis Guerra. Irrespetuoso, buen abusador, Alvarito. Alguien tiene que aparecer y decirte que tú eres un abusador y un irrespetuoso. Juan Luis Guerra es uno de los símbolos más grandes que ha aparecido en la República Dominicana. Un hombre que llena plaza de toros. Un hombre que es un genio y que es un hombre noble. Señores, también sobre este tema habló el comunicador Aridio Castillo que defiende a Juan Luis Guerra también. Claro. Diciendo que así no, don Álvaro. Él es un gran artista de la República Dominicana que le aporta a este país. Es que don Álvaro se pasó. Bueno. Es una frase que no debía de haber usado. Yo entiendo que él se trae y me sorprende realmente. Sobre todo que haga estos comentarios de una persona como es Juan Luis Guerra. Realmente. Pero yo creo que tenemos que ver el próximo videíto. No comió, 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 comió. ¿Tú ves? Le dijo que Juan Luis era un alcohólico. Ah, sí. Que Juan Luis se metía a marihuana. Ey, Aridio, no digas. No, no. Pero espérate. Estoy hablando de lo que se habló ahí. No lo considera. Yo estoy hablando de lo que se habló. Que se le maneja punto ya. Tenga sustancias controladas. Pero yo estoy hablando en el sentido de que realmente no hay que entrarle a Juan Luis de esa forma, señores. ¿Por qué? No lo considere. Es un excelente artista. Ah, que se publica en la foto del espectáculo que no la publicaron. Pero mandaron una vieja y después la recogieron. O sea, así no, don Álvaro. Son un gran artista de la República Dominicana que le aporta a este país. Oye, quizás en el pasado Juan Luis pudo haber llevado una mala vida. No, no. No, no. Pero después que... Pero estoy diciendo, poniendo... Pero estoy diciendo... Sí. Si él es un siervo de Dios... Hoy. Como él lo dice... Hoy. Y él lo manifiesta hoy. Entonces ya él tiene una vida nueva. Claro que sí. Porque hay mucha gente que cuando estaban en el mundo hacían de todo. Bien, esto explica y se extiende. Bueno, yo creo que cabe darle beneficio de la duda a Juan Luis Guerra. No, pero que Aridio tratando de salvarlo, lo que hizo fue que lo odió más. Bueno, en otra orden, yo tengo un chisme caliente, caliente. Donde la esposa de Mozart la para. La esposa de Mozart la para. Tira una pullita. Claro que sí. Escuchen esto. Alessandra Fernández tiró una pulla. En las redes sociales a su esposo. Alessandra Fernández tiró una pullita en las redes que dijo y escribió, Quien comió los huesos se merece la masa. Así mismo ese comentario. De inmediato, esta frase despertó interés entre sus seguidores, quienes dieron la razón a la también modelo. Alessandra hizo el report de la frase al momento de agradecer en la página de Instagram a todos sus seguidores. Donde estableció que la pareja conformada por el artista y la verdad rubia es digna de admirar por los valores familiares que inculcan a sus fanáticos. Bueno, esto fue lo que puso la esposa de Mozart la para en un comentario donde arborotó todos los seguidores de Instagram de Mozart y de ella también. ¿Qué usted opina, chica, de este? Entonces ahí viene la cuestión de que la gente tiende a malinterpretar las cosas. Ella simplemente vio esa foto de cuando ellos no eran, de cuando él, Mozart la para no era tan famoso y no tenía todos estos seguidores. Y quiso decir que, ¿cómo debe de ser? La que se comió los huesos, bueno, pues le toca a la masa. Exactamente. Siempre los artistas tienen muchas cosas de que decir. Siempre hay controversias, siempre hay comentarios, pero sea positivo o negativo. Eso es lo que le ayuda a ellos a subir la falta. Exactamente, porque de hecho Mozart la para no es un secreto. Es uno de los artistas urbanos que en este momento se encuentra en un apogeo, para llamarlo de esa manera. Bueno, vamos en la siguiente orden. El hijo de Willy Smith posando con ropa de mujer para una reconocida marca de Francia. Vamos a ver la foto, señor director. El día de ayer se confirmó que el hijo de Willy Smith, Yanden Smith, será imagen de la próxima campaña primavera-verano de la conocida marca de moda francesa Louis Vuitton. Nicolás Greed, el director creativo de la firma, desde hace tres años, compartió un avance de las imágenes que cubrirán las calles de las principales capitales de moda próximamente, en la que se puede ver este posando la imagen que tenemos en pantalla. Dice él, gracias a Louis Vuitton, por darme la oportunidad de implementar al mundo. Este escribió este comentario en su cuenta de Instagram. Ya lo saben, el hijo de Willy Smith será la imagen de Louis Vuitton. Esta marca muy reconocida. Bueno, mi gente, ya llegando al final, para finalizar, les quiero mostrar la foto que se tomó la ex esposa de Alfonso Rodríguez. Vean qué provocativa, qué ceci, qué llamativa está toda esa foto. ¿Qué se habrá puesto? ¿Qué le dicen, chicos? Ay, 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 ay. Esa es la ex esposa de Alfonso Rodríguez. Bueno. ¿Qué ustedes dicen? Bueno, pero Alfonso Rodríguez no está fácil, se está comiendo buen caramelo. Se estaba. Se estaba, claro. Se estaba. Se estaba. Se estaba. Ya no le queda nada porque es la ex esposa. La ex. Se ve muy bien. Se ve muy llamada. Se ve bien, pero ustedes no creen que como para su edad como que ya está muy sexy. No, ella no es una vieja. Y además, después que ella se divorció de Alfonso, se ve muchísimo mejor. Se ve mejor. ¿Cómo que se renovó? Será que Alfonso... Exacto. Y en otra información, chica, ustedes sí son chismosas. Pasando a otra información, también Laura Castellano, la de Zona 5, está embarazada, nada más y nada menos que de mellizos. Así es mellizos. Así es mellizos. Así que felicidades para ella. Sí, qué felicidades. Ve a ella mostrando su gran panza. Su gran panza. Su gran panza. Su avanzada se dice que dentro de tres, cuatro meses, da a luz, tres meses me parece que es exactamente. Bueno, era justo, ya era justo. Era justo. Ya de esta forma nosotros llegamos al final de su sesión de farándula, aún queda más de Gente Radio. ¿Tienen más chismosas? Claro, mi amor. Tenemos más, más, más aquí en Gente Radio. Siempre hay más. ¡Ten ready, tan ready como tú!